Oigan, pues como ya vimos, este viernes llega a las salas de cine, justamente, loco fin de semana. Y para darnos más detalles de esta película, nos visitan Juan Pablo Castañeda y Osvaldo Zárate. Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí en el foro de Blabla Show. Además, a nada de estrenar película. ¿Cómo se sienten? Muy bien, muchísimas gracias por tenernos aquí. Un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, y decir estrenar película, pues, finalmente valga la redundancia, es un decir, porque ustedes los dos tienen otros trabajos y han hecho muchísimas cosas. Pero bueno, hablando justo de la promoción, yo tengo un cariño muy especial por el escritor y director de esta película, que es Christoph. Y lo escuché decir cómo sus amigos y gente que él conocía lo ayudó a formar este proyecto que venía con un bajo presupuesto, que no recibió quizás la ayuda que esperaban. Y eso habla muy bien de ustedes. ¿Quedaron contentos con el resultado? Sí, Bielka, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Demasiado, yo creo que superó la expectativa. Desde que nos hablaron para este proyecto que éramos realmente tres mejores amigos, Juan Pablo, Christian y yo, la verdad es que casi cada fin de semana también nos vemos. También tenemos locos fines de semana. Son buenos amigos. No tanto como los locos fines de semana de Christoph. Eso sí. No tan intenso. No tan intenso. O como la película, pero no, está genial, está muy divertida. Yo creo que todo se puede identificar muchísimo también, porque son situaciones que de alguna manera le ha pasado a todo el mundo. Entonces, está muy divertido. Todos hemos sido tronados por alguien o al revés y quedamos muy golpeados. Entonces, siempre nos apoyamos en los amigos y en especial los hombres. Como que el luto de tronar una relación en un hombre siempre es irte al desmadre. Que el clavo saca otro clavo de repente, dice, ¿no? O una botella de tequila cura las penas. Oigan, tuve la oportunidad de hoy justamente revisar uno de los blogs que hace Christoph para su canal de YouTube, donde pues relata un poco lo que es hacer una escena nocturna. Y por ejemplo, me impresiona que a veces uno no se da cuenta las horas de trabajo que implica para un actor hacer una escena. Por ejemplo, aquí ponía el ejemplo de que esa escena nocturna, el llamado era de nueve de la noche a cinco de la mañana para hacer una escena. Y no entiendes qué es que la escena se hace. Por delante, por detrás, a la izquierda, a la derecha. ¿Cómo le hacen ustedes como actores para no perder como la intención y no aburrirte? Sí, pues yo creo que es un tema de tu propia energía, cómo la empiezas a administrar, ¿no? Como que de repente llegas muy fresco y llegas con toda la energía y tienes que esperar horas, entonces te empiezas a bajar. Entonces, como que un poco administrarla, ¿no? No sé tú cómo lo manejas. Sí, no, y de hecho, por ejemplo, Cristóf hizo una... Es muy atrevida la película, Abielka. Hizo una toma secuencia justo en esa escena que tú dices y todos teníamos que llegar a tiempo a la marca, hacerlo perfectamente con la emoción de dónde venimos, hacia dónde vamos a ir. Y creo que el profesionalismo de los actores que estábamos ahí, más el crew que estaba, eso hizo la magia que saliera perfectamente bien la toma y sí nos pudimos ir un poco antes, no hasta las 5 de la mañana. De hecho, sí, el llamado era hasta las 5, pero se fueron a las 3. Sí, exacto, ya viste que sí. Sí, literal, dijo, nos fuimos antes. Exactamente, ahí está, sí le viste. O sea, hicieron muy bien su trabajo porque, oye, poder lograr irse dos horas antes en cuestión de filmación... Es mucho. Es muchísimo, de ahorro de tiempo, de energía y de dinero sobre todas las cosas. Sí, tiene razón. Oigan, hay dos muy amigos míos que trabajan ahí. Como yo no he visto aún la peli, solo vi el tráiler. No sé si ustedes interactúan con ellos. Reinaldo Rosano, el papirrín, y Ricardo Margalef, que lo adoro. Bueno, yo tengo que decir que los dos, la verdad, sí llevan la película. Sí. O sea, el papirrín está increíble, es mi personaje favorito. Se van a morir de risa cuando lo vean. Entonces, está bien padre todo con ellos. Oigan, ¿cuánto tiempo se tardaron en hacerla? ¿Cuánto tiempo se tardó la edición? O sea, normalmente el proceso de una película a veces puede ser hasta un año. Así es. ¿Cómo fue más o menos? Sí, hace un año y medio, más o menos, empezó la filmación de la película. Se van a sorprender, Vielka, 15 días de filmación. ¡Guau! Dos semanas de trabajo, la filmación. Normalmente las películas mexicanas se filman en aproximadamente seis semanas. Aquí no había mucho presupuesto para hacerlo así. Tuvimos ensayos previos para llegar al set y saber lo que tenemos que hacer. Pero luego, estando ahí por los espacios y la energía de los personajes, cambian las cosas. Entonces, en dos semanas nos aventamos la película. Al verla dijimos, guau, qué chido, quedó increíble, te lo juro. Claro, porque pensaríamos que sacrifican calidad por hacerlo a vapor. Exactamente. Pero me parece buena táctica haberlo ensayado antes. Sí, totalmente. Oigan, ustedes los dos tienen proyectos. ¿Tú estás con Lorenza Bebé a bordo? Lorenza y 40 y 20, que llevamos dos años en 40 y 20. Ah, con el burro. Con el burro, estoy ahí en los cuatro tempos. Soy el burro, nada más que ya me cortaron los chinos, por eso nadie me ubica, ¿está bien? Pero ahí estoy, sí, en las dos series. Claro, que serías muy buenos chinos. Y bueno, en tu caso yo te vi en Club de Cuervos. Sí, sí, sí. En Sense8 saliste también, ¿verdad? También tengo una participación ahí. Y ahorita terminé de filmar con los Romanoffs también en Amazon Prime. Y ahorita terminamos la película La herencia del mal, que se estrena en febrero con Camila Sody. Y acabo de terminar otra película también que va para el Festival de Morelia ahora en octubre, que está muy, muy padre también. ¿Cuándo descansan? Oye, la vida del actor. Los lunes. Nunca, nunca. Los lunes. Pero decidimos venir contigo. Oigan, ¿están nerviosos? Porque últimamente hemos tenido películas mexicanas muy taquilleras. Acaba de pasar Dulce Familia, que de hecho la fui a ver al cine y le fue súper bien en su primera semana. ¿Sienten ustedes ese nervio? ¿O es básicamente como ese nervio se le va a Christophe, por ejemplo? Yo creo que sí. O sea, ahorita Christophe todo está en ti. Entonces, este... No, no, yo creo que es una colaboración. Todos somos responsables del proyecto y estamos felices de apoyarlo, de venir a platicar de él. Este, creo que sí es una historia que todo el mundo se va a divertir mucho, se va a identificar. Entonces, pues, todo lo mejor es la suerte, ¿no? ¿Y cómo está eso de que son amigos, entonces? Sí, curiosamente. ¿Se conocían de antes y de verdad se hacen planes los fines? Sí. Nosotros los conocemos desde hace muchos años. Contrataban primero a Cristian Vázquez, que es el protagonista de la historia. Claro, que Cristian es al que truenan. Al que truenan. Y ustedes son los que los son sacan. Nosotros los sacamos, ¿no? Entonces, a Cristian le dijeron, oye, necesitamos tus dos mejores amigos que estén en la película y que sean actores. Entonces, así las cosas. Entonces, dijo, Osvaldo Zarate y Juan Pablo son mis mejores amigos. Entonces, hicimos como ya un casting lectura y Cristian dijo, tenemos películas, señores. Entró perfectamente la energía de cada uno. Que, bueno, el personaje de Juan Pablo lo acaban de cortar y está en este proceso, digamos, de rehabilitación amorosa. Claro, está como traumado, no se halla consigo mismo, está como un poco para abajo, ¿no? Está como un poco deprimido. El personaje de Osvaldo, pues, ya les podrás decir, es un poco más atrevido. Pero es todo arriba, ¿no? De no pasa nada, yo te voy a enseñar, soy el sensei del amor, ¿no? Cuando nunca, nunca ha tenido ninguna razón. Claro, no tiene ni idea. No tiene ni idea del amor y creo que lo llevas a un table, ¿no? Sí, no, bueno. O sea, si viene el tema y dice, ay, qué buena terapia, lo llevo al table. Exacto. Las malas decisiones entre amigos, tenemos malas decisiones, ¿no? Con el amor, entonces. Pues yo creo que sí, aparte cuando te quedas ardido en especial, es uno como muy cuerdo para vivir ese proceso. Tú dices que, bueno, que evidentemente estos personajes son mucho más intensos que ustedes en la vida real. Sí. Pero, ¿qué gags o qué cosas agarraron de la complicidad que hay entre ustedes de la vida real y que esté en alguna escena? Híjole, muchísimas. Yo creo, es que ya nos conocemos. Entonces, nada más de mirarnos, la confianza de poder, a lo mejor, pegarnos o tocarnos un poquito de más, ¿no? O sea, hay mucha confianza entre nosotros. Así de, bueno, vas a salir en ropa interior. Pues, algo encuerado, ¿no? Por ahí vemos las pompas de Juan Pablo Castañeda. Sí, las vi también. Muy bonitas, con todo respeto. Gracias, gracias. ¿Verdad? Así muy, muy torneaditas. Tú muy bien. Les pedí en postproducción que, por favor. Que te hicieran Photoshop. Exacto. Sí, que lo arreglaran en post. Sí, hay mucha complicidad, la verdad. Oigan, ya para terminar, yo tengo el gusto de estar con Cristóf en Poison Telehit los miércoles. Y sé que Cristóf tiene un humor raro. Es agrio, humor negro. A veces lo quieres así matar. ¿Les pasó en algún momento que ese humor raro que tiene Cristóf les pegara? Ah, sí. Yo lo conocía muy bien. Entonces, cuando llegué a trabajar con él, sí era un poquito fuerte. Como que, ¿quién es este tipo y por qué me habla así? ¿Sabes? Pero ya después, con el tiempo, ya le agarras la onda y padrísimo. ¿Te das cuenta que detrás de todo eso negro hay un poquito de corazón vivo ahí? Sí, sí hay. Oigan, mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias. Mucha M, como decimos en nuestro medio. Sí, mucha M. Gracias, Vilca. Para este viernes, sigamos apoyando al cine mexicano. Es importante todos estos proyectos que salen con tanto esfuerzo. Claro. Con amor, porque me queda claro que lo hicieron por amor más que por lana. No fue por lana. Y eso siempre se aprecia. Gracias por estar aquí. Gracias, Vilca. Y pues ahí iré a ver la película de tus pompas otra vez. No se la pierdan. Por favor. Si seguimos aquí en Blah Blah Show, síganlos en sus redes sociales, por favor. Y a nosotros también en nuestras redes sociales estarán ahí apareciendo. Este viernes. En la pantalla. Chao. Ya ves como si eres un pervertido. Chao. 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 Gracias por ver el video.